bienvenidos a los talleres de marcos el tercer tipo es la o que se convierte en we diptongo, otro diptongo la u y la e hacen un diptongo we, we, sí el verbo poder, por ejemplo yo puedo tú puedes él, ella, usted puede muy bien muy bien, muy bien nosotros podemos vosotros vosotros, vosotras podéis ellos, ellas, ustedes pueden esto es una e esto es una e ¿vale? recordad la e es muy difícil de escribir con la tiza en la pizarra muy bien muy bien muy bien, muy bien la o se convierte en we otra vez otra vez la o se convierte la o se convierte en we primera persona segunda persona tercera persona singular y plural ya está lo que está dentro de la bota es irregular muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien Paul, ¿me dices un ejemplo de este grupo? soñar soñar muy bien muy bien muy bien soñar 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 sueño sueñas sueña soñamos soñáis sueñan sueño tú sueñas sueñas él ella usted sueña nosotros vosotras soñamos vosotras vosotras soñáis ellos soñáis ustedes sueñan diptongo 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 ¿vale? no diptongo no diptongo no diptongo ¿vale? muy bien Paul, ¿me das un ejemplo con soñar? sí tú sueñas con ser astronauta ¿vale? sí ¿vale? más es utter ¿estático? No, me gusta mi trabajo. Muy bien, Paul, perfecto. Ah, muy bien, muy bien.